bienvenido a mi espacio de nuevo bendiciones para todo y como siempre le digo al inicio no olviden suscribirse dale like deja tu mensaje pero siempre siempre toca la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los comentarios que dejaré de ahora en adelante sobre la ufc en este caso voy a dejar un breve comentario y es con referencia al fenómeno de la ufc digo el fenómeno porque no sé cómo llamarlo es el mejor en realidad es el mejor hasta el momento aunque ha tenido varios conflictos personales le estoy hablando con referencia al nuestro a jon jon un señor de nombre sobre todo de nombre como dice hombre sobre todos los hombres ese es jon jon ese señor no no hay como describirlo porque es un fenómeno el mejor en su peso el peso semi completo entonces en toda su vida ha vivido para pelear ahora está en entrenamiento tiene tiempo que dice que va a subir a lo peso pesado que quiere volver que quiere una pelea por el título que quiere enfrentar a francia del gano que quiere enfrentar a todo el mundo pero quiere más dinero obvio como todo y yo considero que él es una de las personas que no ha sido bien pagado para hacerla un campeón como la de él que viene peleando con todos los mejores mencionándole alguno con lo que ha peleado jon jon aunque sabemos que no ha perdido de nadie hasta el momento ha peleado con corrua una de las ruas con johnson con yo tomás chida con evan con ver fun con sony con tercera con gustas o con gustas o alessandro gustas o alessandro gustas o le ha ganado le ganó dos veces andan y con él daniel cornell dice uno de mis favoritos en verdad uno de mis favoritos totalmente en ti sí pero lamentablemente aunque le ganó a muchos peleadores como a dan handershock era un totalmente fenomenal y si le ganó pero a la hora de pelear con jon jon perdió perdió dos veces de verdad que el peligro dos veces pero como le digo jon jon le ganó dos veces a él le ganó a gustas o dos veces le ganó a smith le ganó a santo a tiago dos santo y al último que le ganó fue y el que tú no lo tuvo más cerca de ganarle fue al señor reyes que trago a colación con referencia hay un yo señores jon jon quiere pelear por el título viene de semi completo sabemos que es el mejor en semi completo semi pesado pero quiere pelear inmediatamente por el título y por una cantidad equis de dinero lo apoyo en el dinero porque como digo siempre le han pagado mal para hacer un fenómeno como lo es pero en este caso no no pienso no tengo o sea ni la mínima idea o razonamiento que le den una pelea por el título contra francis engano en su primera pelea en peso completo si quiere probarse que si está listo en el paso completo creo que un buen contrincante sería siri gan siri gane estaba invitó hasta que peleó con francis engano que es el campeón actual que pasa siri gane un excelente peleador pero como digo ojo pienso que sería un gran reto para jon jon porque porque este muchacho joven que va subiendo viene al igual que él viene invitó perdió perdió ha peleado una sola vez y perdió por el mejor en el momento que es francis engano entonces haciendo esta es la breve comparación hay mucha gente que dice que quieren porque el pelea con este pernú sí con varias personas que lo haga con siri gane por qué porque siri gane una persona bastante compleja en este caso pasarían dos cosas si para la consiguiar si le gana y un gong a siri gane ni ni que vale sí o sí la pelea por el título contra francis enganos que acercar el actual campeón si pierde va a ser una pelea que lo va a catapultar para que se retire completamente de la ofrecer porque para que se retire porque este señor tiene dos años o más fuera sin pelear y no no es bueno no es bueno para los demás peleadores jóvenes que vienen subiendo con una trayectoria buena y quieren pelear por el título quieren pelear con los mejores no es bueno entonces que le pongan a siri gane que va a ser un buen reto incluso yo me atrevo a decir que siri gane se le puede ganar es una persona que se cansa rápido yo yo una persona que tiene más siete estrategias oye una persona muy experimentado experimentado en todos los sentidos y en toda la área por eso es el mejor pero si le dan a pelear con siri gane puede hacer que lo catapulte y luego y le haga como le hace el de la wcw randy old que el asesino de leyenda en este caso siri gane viene siendo el asesino de john john si le gana esa pelea en mi caso hablando con referencia a quien yo quiero que enfrente el campeón a francis engano el mío mi número uno estipio music estipio no se debe ser el retador número uno al campeonato si no se da esa pelea me gustaría ver así perdemos y con dos gentes con el mismo y un john y con uno siri gane lo que no quisiera ver a estipen music y escucho que lo quieren poner con tu y pasa ese señor viene nos quedando desde el señor que que viene cuando gana he echado cerveza en un tenibus y se lo bebe no me gustaría ver a estipen music una persona así aunque un buen peleador pero sería como bajarlo de categoría aunque sea en la misma categoría porque el muchacho que viene subiendo a este premus y un señor ya experimentado y viejo si le van a dar una buena pelea que lo pongan con john aunque quiero que sea con francis engano recuerden una de las mejores peleas de nuevo sería estipen lucid y francis engano john john y siri gane no se olviden le dejo este breve comentario porque es lo que pienso y quiero ver esta pelea hasta la próxima para ser muy buena y muchas bendiciones saludos a todos